Esperando el discurso del Intendente y que le pueda contar a todos los vecinos de Lanús sobre todos estos 100 días de inicio de gestión en que hemos avanzado. Esperamos que también pueda contarle a todos los vecinos con la realidad que nos encontramos en el municipio para que la gente tenga en claro el punto de partida, así como lo hizo el presidente Macri, pero siempre mirando hacia adelante y acordándonos de lo que recibimos para que la gente al final de nuestra gestión evalúe cómo lo recibimos y cómo dejamos el municipio. Ya que lo mencionabas, ¿qué balance haces en líneas generales de estos 100 días de gestión? Mirá, es empezar a acomodarse. La verdad que el Intendente encontró un municipio con muchas falencias, pero como te decía antes, siempre mirando hacia adelante y tratando de buscarle el lado positivo a las cosas, y se ha trabajado mucho, se está poniendo recién en marcha la maquinaria del Estado Municipal con un gran equipo que obviamente está empezando a funcionar aceitado y en coordinación, y yo creo que en los próximos 3-4 meses se va a ver un movimiento normal ya del Ejecutivo Municipal donde le va a dar mucha más tranquilidad al vecino. Bueno, un cambio que también ya se empieza a ver en cuanto a un lanús más limpio, quizás más sustentable, el acto por los 100 días de la gestión, que se hizo en un histórico basural de más de 10 años. Sí, sí, un histórico basural. Yo no pude ir y me acordaba, y nos acordábamos con el equipo mío que hace dos años intentamos limpiar esa misma esquina. En esa oportunidad creo que utilizamos 5 contenedores de basura, la limpiamos y a las pocas horas ya estaba de vuelta. Pero bueno, lo que buscábamos también y que lo logró el Ejecutivo es cuando el Ejecutivo y el municipio toma participación y el Estado se hace cargo de las situaciones y empieza a trabajar en conjunto con el vecino y le hace entender que un lugar que esté limpio genera más seguridad y una mejor calidad de vida, los vecinos se comprometen, que es como pasó en esa esquina de Montechingolo, donde la gente está comprometida y hay un compromiso real y por eso la obra sigue intacta como la inauguró el Ejecutivo. Hay muy poco tiempo, que pasó apenas 100 días, ¿crees que es momento de hacer críticas? ¿Se escucha quizás a los vecinos? Bueno, esto está bien encaminado, por acá falta, quizás los problemas que hubo con el suministro eléctrico durante el verano con Edesur. La mejor, a ver, yo sostengo que en el caso del vecino es lo mejor que nos puede hacer es criticar, porque es lo que nos permite corregir el rumbo, darnos cuenta, la vorágine de la gestión a veces no te permite ver algunas cosas, que yo siempre sostengo y desde el Consejo Liberante siempre lo he dicho, hay cosas que para muchos vecinos no son importantes, por ahí una vereda para la mayoría no es importante, pero parece a un vecino en particular le modifica la vida, entonces a veces la crítica y la ausencia de algunas cuestiones nos abre más la visión sobre el distrito y nos hace actuar de otra forma y eso siempre es bienvenido y siempre cuando la crítica es constructiva uno lo tiene que recibir y es lo que hace el intendente, el intendente escucha mucho y está recorriendo todos los días el distrito constantemente y escuchando las críticas de los vecinos y puede ir corrigiendo el rumbo y de eso se trata gestionar un municipio tan complejo como Lanús que tiene mucha gente viviendo en un territorio muy acotado entonces el día a día te permite ir corrigiendo el rumbo y es lo mejor que nos puede pasar.